La estrecha relación entre el arte y el territorio transpira en las arquitecturas preciosas que se abren al visitante en una amplia gama de edificios de diferentes estilos y épocas. El resumen de la arquitectura de los siglos XVI y XVIII es Palacio Trella, que se caracteriza por el amplio arco decorado con palmetas y flores y el anexo oratorio de San Miguel, donde hay una estatua preciosa del santo patrón. Rococo es el portal de Palacio Beris, esculpido en el siglo XVIII con noble elegancia, atribuible a la refinada mano del albañí desde el santo, Emanuele Órfano. Caminando por el centro histórico se puede ver el cuidado y la atención para la protección y la mejora del patrimonio cultural. Es una inmersión continua en el mar de la historia y la tradición, en una respiración profunda en la que la referencia a la herencia del grico es muy fuerte. Acercándose a Plaza San Giorgio se encuentra un complejo de edificios renacentistas decorados con sobria elegancia y experiencia. Probablemente en la antigüedad los locales funcionaban como tiendas. La plaza, ubicada en el lado periférico del centro histórico, durante siglos ha sido el corazón de la economía local. Los pórticos perimetrales característicos, un ejemplo de la arquitectura mercantil del siglo XVI, se ha redefinido con varias renovaciones a lo largo de los siglos. El edificio fue promovido por el humanista de Melpiñano, Monseñor Nicoló Mayorano, con el fin de acoger y organizar las actividades de los comerciantes que animaban la economía del pueblo. En el pasado llegaban comerciantes de toda la península, especialmente de Nápoles, Bari y Leche, que caracterizaban la plaza para la venta de telas de diversos tipos, desde seda hasta lana. Dominando la escena arquitectónica, se encuentra la fachada de la iglesia principal, dedicada a San Jorge y levantada en la primera mitad del siglo XV. El edificio ha sufrido muchos cambios y variaciones a lo largo de los siglos. Esto representa una síntesis de diferentes estilos artísticos que van desde Renacimiento hasta el final del siglo XVIII. El santo caballero se encuentra en el centro de la luneta del portal del siglo XVI, con la intención de golpear al dragón, símbolo del mal. El interior del edificio se abre con el salón de clases, marcado por las tres naves y altares laterales. En las decoraciones se puede ver fácilmente las diversas reconstrucciones llevadas a cabo en el siglo XVIII. Junto a la iglesia parroquial se encuentra la encantadora iglesia de la Asunta, una vez dedicada a los santos Rocco y Sebastiano. La capilla está decorada con un elegante portal, una escultura attribuible al maestro de alessano Placido Buffelli. Sonidoista Vicente, Ecuador, Chile, Argentina, Argentina, Ging 수가 más que las otras milas y celebraciones de las Jetzt. Sonidoista Vicente, Ecuador y Brasil, Brasil.